Y están pasando cosas en el mundo, pero cosas que fueron visualizadas hace 50 años por un escritor y un bioquímico ruso. Los detalles con Salfate. Estamos hablando del gran Isaac Asimov, por supuesto uno de los pilares de la ciencia ficción literaria. Bueno, este hombre en sus distintas novelas y escritos y ensayos, de alguna manera anticipó toda la realidad que hoy en día estamos viviendo completamente tecnologizada. Un visionario. Un visionario, absolutamente. Muy bien, así se dice. ¿Qué es lo que dice este hombre? Estamos hablando de este caballero. Que nació un 2 de enero del año 1920, imagínate, en Petrovich, Rusia. Y finalmente murió el 6 de abril del año 92 en Nueva York, Estados Unidos. Oye, que se lo tienen que haber llevado para allá. Absolutamente. Orgulloso y feliz maestro de las convenciones y las teorías. Escritorio bioquímico soviético, conocido por su obra de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Como bien decía Eduardo acá, este hombre se caracterizó para anunciar un poco cómo va a ser el paisaje, el panorama en términos de tecnología y seres humanos en el futuro que hoy día nos convoca. Para nosotros, el presente. Uno de sus primeros aciertos. Dice así. Este hombre hablaba respecto a los robots. Ya. Los robots no serán comunes, dice él, en el año 64. Ni funcionarán bien todavía en el año 2014. Aunque ya existirán. Serán de estilo de las computadoras, no necesariamente con forma androide, vale decir, muy minioterizadas, eso. Que actuarán como cerebros de los robots. Eso lo dice en el año 64. Le apuntó. Y le apuntó, exactamente, hoy en día existen computadores cuánticos que funcionan con un desarrollo de inteligencia artificial. No todos tienen la clásica forma del robot cabeza o antropo, así como el antropo, de cierto, imitando, digamos, a un ser humano. Sino que son cerebros que están adosados a máquinas, a veces de tremendos murallones, o en computadores personales que uno puede transportar en todo el día. Yo creo que este no es el pensamiento común en los 60, en los 60 te decían en el año 2000 y eran platillos y autos voladores y todo lo más. Sin embargo, imagínate lo práctico, dice él, en el año 2014 van a existir pero todavía no van a estar desarrollados. De hecho, lo que estamos viendo es una de las tantas imágenes de robots como él, se llama Asimov. Qué elasticidad que tiene. Estamos hablando del escritor Asimov, sin embargo, los creadores y generadores de este robot dicen que cualquier parecido con el autor de literatura y de ciencia ficción es solo una casualidad. Bueno, sin embargo, este robot ya existe, son prototipos, esto entre varios, y aún obviamente no están en el comercio. No es que obviamente los venden en las peli y todo lo demás. ¿Por qué? Porque son demasiado caros todavía. Muy buena, exacto, agotación. El más barato y que uno tiene todas las funciones como el que estamos viendo, parten de los 18 millones de pesos. Y que pueden hacer funciones, la verdad es que es muy sencillas todavía. Claro, ese es el tema, van demasiado para lo que quieran hacer. Es muy caro. Igual paga una vez y no es como un... porque lo que veo atiende. Eso es, es como un mayordomo, una cosa así. Pero imagínate el mantenimiento además de ese robot, también te tiene que salir carísimo. O sea, tenés que viajar con el robot a otro país para que la calma de la atención. No hay que salir cariñada, es que no hay que salir cariñada. No hay que salir cariñada. Fue solo en venir a la larga. Gastar tanta plata para que en seis meses sea viejo. Para que haya que salir cariñada. No hay que salir cariñada. Va a quedar obsoleto, claro. Si hoy día pasa con los teléfonos celulares, ¿por qué no habría que pasar obviamente con los robots? Pero esto ya es claramente más zafado, porque los robots de alguna manera siempre han convivido de una manera más realista, más compleja con nosotros. Pero ciudades submarinas, vivir en las profundidades del mar, aunque ustedes no lo crean, Asimov una vez más acertó. ¿Qué es lo que dijo respecto a esto este escritor? Las casas submarinas serán una tentación para aquellos a los que les gusten los deportes acuáticos. E, indudablemente, ayudarán a ser más eficientes en la explotación de los recursos oceánicos. Tantos alimenticios como minerales. Una vez más en el año 64, y aunque ustedes no lo crean, existen. ¿Dónde, dónde? En Dubái hay un hotel o no? Se ni más lejos. Bueno, pero fíjate que aquí se pasó lo de los batiscafos, que son estas pequeñas germitas, digamos, para entender cómo funciona la profundidad del océano, a crear algo que es un verdadero edificio submarino. Mira, bueno, te pasaste, es una tremenda y compleja edificación. Exactamente. Esto lo dijo, perdón, en el 64, y esto comenzó en el año 2011 y cada vez se va desarrollando más. Ahora, contrario a la teoría que decía Felipe Avello, igual un tipo con los conocimientos de él, él puede hacer un cálculo. Puede hacer una proyección válida, absolutamente. Puede ser. Era un genio, era un genio. Sí, ahora, ¿sabes cuál es la gran maravilla de este hombre? Es que nosotros, incluso, no nos dejamos de sorprender lo acelerado que va cambiando el proceso de evolución tecnológica. Pero él hizo ese cálculo de cómo iba a ser, obviamente, la curva de aceleración de la tecnología en nosotros. Y, obviamente, llegar a decir, porque es jugado, que, obviamente, que si el 75% es océano de nuestro planeta, es obvio, diría alguno, que gran parte de las dependencias, casas o edificios de investigación se van a llevar, digamos, a, obviamente, a los mares. Pues, finalmente, en el año 2011, con un promedio de costo de 52 millones de dólares, podría albergar una docena de personas, en este caso, de carácter más científico. Porque, finalmente, esto no son predicciones como equivocadamente nos decía Felipe. Si no, que es una persona científica. No es un profeta. No es Pedro Engels. Es un visionario. Engels. Es solo una precepción. Se volvió desde una persona. No, 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 que va a un sana debate. Exacto, perdón, no son predicciones de una persona. Pero, no son profecías, son proyecciones científicas. Muy bien. Decía él, o sea, en la gráfica decía que era para que la, esto ya está, caza acuática, que era para gente que decía deportes acuáticos. No, es para esas funciones. Absolutamente. Exacto. No, es para el estudio del mar. Pero fíjate que también en el 16 texto seguía que es para la explotación, obviamente, de la pesca y también de los minerales, que, obviamente, todavía eso no se lleva a cabo. Pero imagínate la cantidad de riquezas que puede haber en el fondo oceánico. Es muy difícil, solamente a menos que haya escasa profundidad, que uno pueda explotar, digamos, la tierra submarina. Claro. También estamos hablando de, otra vez, de los costos. Un costo para tener una casa submarina para poder llegar al fondo del mar es carísimo porque el tema de la presión, el oxígeno y un montón de otras cosas hacen que no haya sed. Sí, si te das un hoyo en el techo por el tribunal, te ponía un cubo con la gotera, ahí si te das un hoyo y cagaste. O sea, donde sí la rompió fueron las comunicaciones porque adelantó que tú ibas a poder ver a las personas, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, habló, exactamente, Eduardo, habló de la forma en que la gente iba a, de alguna manera, comunicarse entre sí, iba a tratar al que estaba lejos como un cercano. Obviamente, se iban a cortar las distancias. ¿Qué es lo que dijo respecto a esto, Asimov? Atención. Una vez más, en el año 64, Isaac Asimov hace referencia a la forma de comunicarse del hombre del futuro, hoy día nuestro presente. Las comunicaciones incluirán imagen, además de sonido, eso ya pasa, entiéndose celulares, televisores inteligentes, etc. Por lo que podrán ver Skype muy bien y escuchar a las personas qué teléfono es. Habrá satélites sincronos cubriendo el espacio, es una realidad, lo cual hará posible comunicarse en cualquier punto de la Tierra, incluyendo las estaciones meteorológicas en la Antártida. El punto más lejos. Absolutamente real. Esto es así. De hecho, en el año 1995, fue la primera vez que comenzaron a realizarse, vía satelital, un sistema de red que conectara a todas las personas. Bastaba tener un aparato, obviamente, lleno. Eso es FaceTime. Exactamente. Vemos cómo esta mamá con su bebé le está transmitiendo el video en directo, sin que haya ningún desfase de segundo, la imagen y el sonido de su pequeño hijo. Es impresionante. Cuando yo llegué hace 10 años acá a Chile, la única forma de comunicarme con mis viejos era ir a un telecentro, era por teléfono. Era súper difícil. Y la radio, ¿cómo se llama? Bueno, el Nexter. La radio aficionado igual, por ejemplo. Tuve Nexter y todo. Y hoy, con el FaceTime, hablamos como si estuviera a la vuelta de casa. Claro, exacto. Y mirándolo además. De hecho, el primero que se hizo, mira, este es mi departamento y le he mostrado, le hacía un recorrido. Lo ponen en la mesa. Todo el domingo estamos comiendo y el San Berlín, lo ponen en el computador y lo ponen en la mesa. Entonces es como la cabeza de... ¿Vos te reís de mi familia? Pero, ¿verdad? Sí, la de verdad. Y yo desayuno con mi papá. Sí, pero ¿verdad? Yo pongo a desayunar, hablo ya hace más o menos los horarios de ellos y a veces o almorzamos juntos o tomamos mate juntos en la tarde. Ahora, muchas veces puedes ver a alguien que está a muchos kilómetros de distancia a través de esto, pero no puedes ver a la persona que está frente a ti porque estás chateando. Ah, muy bien, señor. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Utilizar la tecnología, pero no que la tecnología... Se fue en la profunda. ¡Piénsa un poco a ti! ¡Exacto! Está para poder, ¿eh? No, no, cerramos la fábrica. Yo, Juan José, me acuerdo. Eso es. Y ya lo metaron. Oye, pero así como hoy día los televisores no son simplemente depositarios para ver películas, ¿cierto? Que se transmitan vía satélite o derechamente vía internet. Hoy en día también es un sistema de comunicación muy complejo que puede servir también para videollamada. ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál era el futuro en el año 64? ¿Cómo lo veía Isaac Asimov y que la chuntó una vez más en pleno? De esta manera, decía, en cuanto a la televisión, las pantallas pared, no la veía de otra manera. ¡Ay, como pantalla plana! En potrala, pero exactamente habrá reemplazado nuestros aparatos de ahora. Pero también habrá cubos transparentes capaces de mostrar imágenes tridimensionales. O sea, ahí no estamos hablando del futuro. Ahí se equivocó. No, pero ojo. Ya se están desarrollando pantallas que tienen que ser de forma cúbica, que obviamente funcionan con cámaras que tiran una imagen holográfica. De hecho, para allá vamos, mira. ¡Ay, qué rica! Compadre, exactamente. Tienen que estar en profundidad. Y no solamente estamos hablando de televisores empotrados, de muy bajo espesor, muy delgados, que van contra la muralla, sino que además pueden crear en un futuro próximo que se está desarrollando. Exacto. Yendo más allá del 3D con la utilización de lentes. Claro. Que tengan cierta profundidad y que uno viera como un acuario. Esto ya se está vendiendo. Se está desarrollando, pero se ha mostrado fiel esta tecnología. Algo que a mí me llamó mucho la atención este año cuando fui a Walt Disney y los hologramas. Exacto. Era impresionante. Imágenes prestadas en 3D. Y acá al frente mío estaba así. Te subiste el de Obero Simpson, de su clase de juego en presión. Bueno, absolutamente. De hecho, se han hecho recitales, ¿cierto? A Tomá Chacur, obviamente, o... A Elvis, cuando hacen... Elvis también lo han resucitado, por supuesto. Igual el 3D en el cine como que está todavía en pañales, ¿ah? Todavía uno se pone lo más teó, como que no es tan bueno todavía. De partida debería ser sin lente en algún momento. Sí, por cierto. Todavía está recién. Tiene como una transparencia de fondo toda la imagen holográfica. Nunca es nítida. Todavía no es concreto. Todavía no llega a confundirlo con imagen real tridimensional. Todavía es como un pequeño fantasma proyectado en algún lugar de la casa. La ciencia siga creciendo, Leila. Pero finalmente, donde también sí le atinó Isaac Asimov con los viajes recurrentes a Marte. El planeta rojo, nuestro país, nuestro planeta vecino. Para el año 2014, toma, habrán aterrizado en Marte en naves no articuladas. ¿Qué curiosidad? Por ejemplo, el año, obviamente, del año pasado. Aunque ya estarán trabajando en enviar una expedición con humanos, y no se equivoca, porque para el año 2016... Exactamente, señor. ...estaría pensado así. Sí, señor. ¿Quién es lo gringo? ...que le hace mucha diferencia. Él ha hecho una referencia en el año 2014, que es, digamos, es el engranaje, la bisagra, de donde muchas cosas se van a preparar para ver su realidad. Lo hizo con los televisores, con los robots, y también con Marte, con naves no tripuladas, que es exactamente como ocurren ahora, y que preparan, digamos, la avenida del hombre a ese planeta. Pero se va a haber hecho un concurso para... Sí, hay un chileno también. Sí, pues... Oye, pero salve la chuta, un medio a medio. A medio. Porque esa persona decía, no, el 2000, ya, se va a llenar de ovnis, que no sé qué, y en realidad él, cada cosa, cada detalle ha pasado, que no son tan grandiosas, pero... Exactamente. ¿Dónde te va a dar la importancia de que el hombre llegue a Marte, o de que alguna potencia, en específico, llegue a Marte antes que otra? Poder colonizarlo, entendiendo que Marte antes tenía una atmósfera muy similar a la Tierra, de hecho, los últimos estudios han determinado que nosotros somos marcianos. Correcto. Vale, es decir, el material que faltaba para que existiera esa vida, y posteriormente vida inteligente en la Tierra, fue extraído del planeta Marte. O sea, nosotros no podríamos cambiar. Somos más marcianos. Y podríamos volver a nuestra casa. Volver a casa. Volver a casa, derechamente. Simplemente había que crear una atmósfera similar, ya que sabemos que hay agua, y este fue un home volver a Marte como ya lo había previsto. Nunca me hallé acá. ¿Este? Mi casa. Nunca me salió mi confianza. De hecho, tanto la chuntó, que él es casi como si hubiera adelantándose el futuro con una bola de cristal, hubiera visto el proyecto de Mars One. Marte Uno. Atención. Y I founded Mars One, a comercial company that will put humans on the planet Mars. When our astronauts land in 2023, a habitable outpost will be waiting for them. This settlement will support them for the rest of their lives because they are going to spend the rest of their lives on Mars. They will not be alone. Every two years, we will send an additional crew to Mars to join them. On Mars, the first crew especially will build. They will find a settlement and they will have to upgrade it to become their new home. We will send them supplies with which they can create additional living space, and they will prepare the settlement for arrival of new astronauts. Our plan is really possible. We've done a technical feasibility study, and we've split our plan up into several major components, like the rocket and the living unit. Well, as said, Felipe, perhaps one could understand that man, belonging to the science, as well as a writer of the science fiction, could project, let's say, a 50 years, 64-2014. Now, that everyone has chosen, like the year 2014 is where they began the first days to Mars, these 3D televisors 3D, the forms of communication, we have to recognize them here now. Isaac Asimov was a genius. Why not say it? Maybe a prophet. Nathan Asimov. Nathan Asimov. Nathan Asimov.